Hola chicas, bienvenidas a un vídeo más y este vídeo es un super mega haul que os quiero enseñar de varias tiendas, son tiendas online, es Zara y Merezka Os quiero enseñar cositas de esta web que nos va a gustar mucho para esta temporada, son cositas super super bonitas y no me fallo más chicos, os dejo con el vídeo, adentro vídeo Chicas, lo primero que os quiero enseñar es un super vestido, que es un vestido muy muy largo que lo podemos poner como vestido o como kimono Es un color ideal, es un verde agua super bonito que es este, os lo voy a enseñar porque es super largo Y es de manguitas cortas, queda super bonito puesto, el escota así en forma redondita, en forma de V Viene cerradito con sus bolsitos, su cuerdecita y lo podemos cerrar entero Que tiene el cierre hasta casi abajo del todo, o lo podemos dejar abierto de estilo así como si fuese un kimono Queda muy bonito también con una camiseta básica dentro blanca, con unos shorts, así le hacemos un estilo más kimono Y el color que tiene el estampado me gustó muchísimo Es de muy buena calidad, se ve que es de muy buena calidad, la tela es gordita Gordita me refiero a que es tela buena de estas de tienda, no de estas gasas sin fea Trae como una cinturilla aquí que es como elástica, no sé si la estáis viendo ahí Trae hasta botoncitos de recambio, por si acaso se nos pierde alguno Y os lo voy a enseñar puesto, porque la verdad es que así no se ve nada, que es super largo y no lo vais a ver bien Así que os voy a enseñar un clic de cómo queda puesto Chicas, lo siguiente que os quiero enseñar es un top, que es como este que yo he puesto, sin escote tipo este Y las manguitas casi igual, y este estampado me encantó, un estampado Big Chic que se lleva muchísimo esta temporada Este Y trae como veis unos volantitos, unos azul, unos amarillos y en las mangas que son estas para que la diferenciéis Que como así no se ve bien Es un volantito negro, otro azul y otro amarillito Es de muy muy buena calidad, se nota en la tela Y la parte de aquí, chicas, en la parte de lo que es la goma del pecho y de las mangas Trae como una tira de silicona, como los tipos sujetadores que no tienen tirante para que no se nos caiga Pues igual, trae una tira de silicona para que se nos pegue a la piel y no nos moleste y no se caiga El cierre como os estaba diciendo, no es elástico Trae una cremallera invisible que apenas se ve Y un cierre, como os estoy diciendo, viene súper bien acabado Y es muy 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 De muy buena calidad, está muy bien hecho Y me gustó muchísimo con un short de tiro alto A ver si ahora os voy a enseñar un vídeo, si puedo poner un click Para que lo veáis mucho mejor, que se aprecie mejor la calidad que tiene ¡Suscríbete al canal! Que está aquí, que lo que me estáis escuchando antes por ahí es reina ¿Verdad? Quiero un besito Quiero un besito, mami ¡Hola, hola, hola, hola! Soy reina La perra loca La perra loca Te lo metes aquí, no te hermana Chicas, pues otra cosa que me han traído son unos pantalones de tiro alto Me gustó muchísimo porque la tela que tiene es como si fuese una licra Es bastante elástica Es de talle bastante alto y trae una cremallera Es este Como estáis viendo Es como si tuviese un poquillo de brillo Y es súper elástico La tela es súper fresquita y es muy, muy, muy cómoda Este top, que es súper bonito Es un top lencero Trae dos cascos Porque no hace falta poner un sujetador con él Y los cascos que trae Son con un poquito de relleno No sé si lo estáis viendo por dentro Es de muy buena calidad también Como si fuese un sujetador Los tirantes son regulables Trae aquí para regularlo Y es como si fuese un Un bralette, se llama Yo lo digo sujetador lencero Y los vamos a poner como un Un body encima de estos abiertos Con una camisita Con un pantalón de tiro alto Le ponen muchísimo, muchísimo gusto Y se ha llevado muchísimo en lo que es esta temporada Así que yo os animo a que tengáis uno en el armario En el fondo del armario Puede ser este, puede ser otro Pero, o se va a llevado muchísimo Y nos va a arreglar cualquier outfit Incluso con los bocitos que hay De tulle transparente Quedan genial uno abajo Otra cosa chicas Es súper bonito Me gusta muchísimo el color que tiene Es esta camiseta Que trae aquí como unas blondas de encaje Muy muy bonitas Muy femeninas Y el color como un rosita Sin, como rosita dorado diría yo Aunque no trae este Yo es dorado Pero no sé a mí Me parece el color ese Rosita beige Rosita nude Sí, rosita nude Más diría yo ese color Queda muy bonito Queda estrechito puesto Esto no queda tan bajo Queda un poquito altito por aquí Y lo que yo veía en esta camiseta En este toque es muy muy femenino Y para cualquier tarde Queda muy bonito Para terminar con esta web online Me han mandado estas gafas No sé si las habéis visto Seguro que sí Porque se llevan muchísimo Esta temporada Me las voy a probar Para que me las veáis Son estas Me quedan súper súper grandes Son muy muy grandes Y mi cara la verdad Es que es bastante pequeñita Así que Ya veis como me quedan Me quedan súper grandes Pero he de decir que sí Son de muy buena calidad Las patillas son enteras Como de aluminio dorado La parte de adelante también Los cristales son bastante buenos Tienen antirreflejantes Y una de las cosas Que yo vi que Me decía la pena Porque da muy buena calidad Lo que pasa es que Creo que me quedan Demasiado demasiado grandes Tengo la cara un poco pequeñita De Sara Me traje unas cositas Que me gustó muchísimo Y una de ellas fue esta Esta americana Esta blazer Que es de media manga Y es bastante larguita Es un tono así Crudo Un tono blanco roto Y nos arregla cualquier Aufi Cualquier noche Así de verano Porque es media manguita No puedo poner perfectamente Para cualquier noche Verano Para ahora Para las comuniones Las bodas Para todo eso Nos va a salvar de un apuro Y variantes 60 euros Y están ahora 40 euros 39,95 Desde la XS Que es esta Hasta la XXL Así que Trae bastante talla Trae de un extremo a otro Menos mal que ya Sara trae Un talla un poquito más grande Y la verdad Que la hay En este tono Que me encantó Le había también Un rosita clarito Un rosita bastante fuerte Que era como Rosita fusia Y creo Si no me equivoco La vean negra De esos cuatro colores La vea Yo vi más útil Este color Por lo menos para mí Ya que no tiene ninguna básica Y la puedo combinar Muchísimo mejor La vea más elegante Pero todos los colores Son súper bonitos Y otra cosa De las que me traje Fue este pantalón Que es un pantalón básico Que me encantó Lo hay en muchos tonos Me traje uno blanco Hace poco Que os enseñé En un vídeo Es este Como veis De tiro alto Es bastante oscurito Es bastante elástico Nos realza Muy muy bien La silueta El culete Todo Queda súper bonito Y la parte De las rodillas Trae como una rajita Como roto Cristillo totalmente Pero como roto también Y es lo que hace Diferente de las rodillas El pantalón sale 15 con 95 Y queda muchísimo mejor Que algunos de 30 Que me he probado De allí de Sara Por eso lo quería enseñar Lo hay en este tono Lo hay con un blanco Con estrellitas Blanco liso Negro Lo hay en muchísimos tonos Pero cogí el más básico Porque me gustó muchísimo Cómo quedaba Y lo puedo combinar Con todo Con cualquier cosita De Sara También me traje Este mono Con los señales Buttons Os voy a dejar por aquí Mi dirección Os lo enseñé en button Cómo quedaba puesto Quedaba súper bonito Trae como unos volantitos Aquí El escote en forma De V Y para abajo Es como si fuese Más ganchito No llega a ser largo El todo Llega a ser como cropped Y la verdad Es que es súper cómodo Para el verano Para la primavera Y yo creo que Yo le voy a dar Mucho uso Porque queda genial Puesto Y es muy muy cómodo Lo había en negro En rojo Y en este tono gris Y su precio Era 17 con 95 También está muy bien De precio Para ser Un mono entero En traje de dos piezas Lo voy a utilizar muchísimo Y el precio que tiene Me encanta Hace poco dejé en buttons Una chaqueta que había Que se agotó súper rápido Cuando la dejé Es una blanquita de rayita Y venía con un short A juego Pues han traído El pantalón largo Que es una monada Me encantó Cómo quedaba puesto Y es este Si tenéis la ocasión De probarlo Probadlo Porque os va a gustar muchísimo Este Es de cintura Elástica Tiene un botoncito Pero no trae crema Me llena ni nada Es todo Como de mentira El botón sí se abre Pero no tiene crema Me llena Trae dos bolsillitos En la parte de atrás Y es como Los estilos Estos que se llaman De brezca Este invierno Que son como Dices Fue igual Pero en este tono blanco Que es como Más veraniego Queda súper bonito Y en su precio De 19,95 Así que Si vais a brezca Seguro que os va a encantar Porque queda súper bonito Puesto Y muy muy arregladito Para las noches Para las tardes Para todo lo que llega ahora De este tiempo Que es Y otra cosa Que os quería enseñar Llevo unos días probándolo Es esta crema De Veleda Veleda Y es un anticelulítico Un aceite de anticelulítico Que me está gustando Muchísimo también Voy a enseñar Cómo es A ver que lo veáis Este es un bote Parece los típicos Árabes Estos antiguos Pero es un anticelulítico Que la verdad Que me está funcionando Porque me deja Yo lo que noto Que me deja la piel Súper tensa Tensa Y además El olor que tiene Es como un olor A mentol Así como Hierbas naturales Diría yo Se utiliza Como una copita Que os lo voy a enseñar Es esta Y se utiliza con esto Que suciona la piel Y nos damos un masaje Con él Para que nos haga Más efecto Lo que es La aceite La podéis encontrar En muchos sitios Os voy a dejar Por abajo El enlace De ella Para que lo veáis Por si queréis probarla Y la verdad Es que a mi me gustó Muchísimo Porque me estaba funcionando Así que si quiere probándola Y os diré mi opinión En otros vídeos A ver que tal me va Pero por ahora Me está gustando muchísimo Me está sorprendiendo bastante Chicas Estas son todas las cositas Que os tenía que enseñar Espero que os haya gustado El vídeo Que os sirva de ayuda Si os ha gustado Dadle a like Si sois nueva Quedaros en el canal Para no perderos ninguna oferta Ni perderos nada Ninguna novedad Que haya en las tiendas Espero veros pronto por aquí Y muchos besitos Chicas